Expo Eléctrica Digital Bienvenidos Para quienes se atreven a cuestionar lo que es posible Para quienes confían en nosotros para garantizar su seguridad Para quienes quieren dejar tras de sí un mundo mejor Para quienes nunca se conforman, ni siquiera cuando triunfan Para quienes aún no se dan cuenta Para Él Para Ella Para Ellas Para Todos Desde la subestación hasta el punto de consumo Innovando para un fluido eléctrico más seguro e inteligente Hoy y en el mañana Desde la subestación hasta el punto de consumo Tal vez más Trata Puelo Todos Hoy y en la subestación hasta el punto de不用 Deja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver nuestro siguiente speaker y de poderlo presentar con ustedes. Los voy a dejar con un video sobre su empresa. Adelante con ellos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Somos Umbral. Somos Umbral. Gracias por ver el video. 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 Umbral. Somos por ver el video. Gracias. 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 ¿Verdad? Y precisamente entrando en tema, eh, hablamos de que los productos que fabricamos nosotros son híbridos. ¿En qué sentido son híbridos? Son herrajes que están diseñados tanto para detener cables de energía eléctrica, sea con cobre, con aluminio, también tipo de telecomunicaciones como puede ser el cable coaxial, el cable fibra óptica, pero realmente nosotros diseñamos el producto para que funcione en cualquiera de las versiones de energía eléctrica o de telecomunicaciones, en este caso sea a través de cobre, hablando de telefonía, a través de televisión por cable, de cable coaxial, y hoy en día pues ya la fibra óptica, aunque ya tiene más de 30 años de haberse descubierto, en México se está aprovechando día con día las telecomunicaciones, que también juega un papel muy importante en Comisión Federal de Electricidad, que es también cliente con sentido de nosotros, como pueden ser todas las cableras y en el caso pues teléfonos de México. Son herrajes que hemos diseñado y que fabricamos en absoluto aquí en la empresa y siempre nos da mucho gusto de que vengan los clientes, que vean el equipo que tenemos de primer nivel, CNC, corte láser, máquinas inteligentes y muchas de ellas también aquí en la empresa las diseñamos, porque en el mercado no podemos encontrar tan fácilmente cómo adquirir un equipo y nosotros lo inventamos. En el caso, hablando de esa invención, ya más adelante lo vamos a platicar con el apoyo que vamos a tener también de Jonathan, que aparte de todo pues es mi hijo, Diana también participa, ella es la directora de negocios aquí en la empresa. Y bueno, entonces mostrar los productos que fabricamos y que todos son diseñados y superados competitivamente de forma normativa para tener la misma oportunidad de negocio con competidores del mismo nivel. Bueno, pues quiero empezar y agradecerles nuevamente sus atenciones y aprovechar la oportunidad que Expo Eléctrica nos da cada año y que siempre estamos participando con ustedes y ha sido parte del crecimiento de un gran. Bueno, voy a presentarles el producto estrella para Comisión Federal de Electricidad. Digo estrella porque afortunadamente somos los únicos fabricantes de este tipo de producto que en su momento Comisión Federal, cuando descubre que nosotros tenemos hace años, tenemos hizo nueve mil, pues de alguna manera se entera y nos hace partícipes de poder licitar la primera vez, pero nos dio solo cinco meses para poder homologar los productos en la PEM, lo cual fue algo muy exitoso por parte de nosotros y de todo mi equipo. Miren, este producto está aquí, obviamente ustedes lo pueden ver desde lo alto de las torres de Comisión Federal, como también de los postes troncojónicos y algunas veces son de madera. Este producto sostiene el cable de OPGW, es fibra óptica, es el cable que va a tierra y esta norma nos pide a nosotros cumplir tensiones extraordinarias y nosotros lo rebasamos. Este producto resiste 10 toneladas de tensión directa y con diferentes mordazas según el cable, porque nosotros estamos homologados también con diferentes marcas de cable como es Condumex, Prismian, ZTT, Caigan y creo que son los únicos que están homologados por la Comisión Federal de Electricidad. El producto que les mostré hace un momento también es híbrido, digo, porque también puede ser a través de un remate preformado o conformado, como le llamamos nosotros, que hace exactamente lo mismo, solo que este se requiere de actos circenses, puesto que los operadores tienen que colgarse del cable para poder entrelazar el OPGW y lo cual con el producto que les mostré antes, pues eso nos permite que el operador esté el menor tiempo posible arriba en la torre o en el poste troncojónico o de madera, porque lo más importante es la vida del operador. Y diferentes productos tenemos como versátiles e híbridos, les comento. Este es un herraje que nos permite hacer el almacenamiento de la fibra óptica OPGW, puede ser también el cable ADSS y puede ser en torres y en cualquier tipo de poste. Se ponen de tres a cuatro productos para hacer una circunferencia y se fleja con fleje también fabricado por nosotros en tres cuartos de pulgada y también en cinco octavos. Este ambiente de OPGW tiene también una versatilidad con un producto que es diseñado por nosotros mismos y con mucho éxito, es el producto, esta es la caja de empalme que admite 36 fibras como lo pide la Comisión Federal de Electricidad, aunque realmente puede ser también para 244 fibras. Este producto está blindado, como lo pueden ver, tiene un espesor de 7 milímetros, es una caja metálica de aluminio y tiene un empaque que al apretar estos tornillos que ustedes observan, expande el EPDM y entonces ella con una hermeticidad. Este producto resiste impactos de bala hasta de esta pistola de 357 Magnum y como es una circunferencia, un cilindro, entonces el proyectil se desvía pero nunca va a perforar el producto porque ese es uno de los problemas que impera mucho en el campo. gente que va y tira el blanco y le pega algo que brilla y pues obviamente no sabe ni el daño que está haciendo, ¿verdad? Otro producto también que nosotros preparamos es este, que es el derraje de paso. Esto quiere decir que cuando en las líneas de torres o de postes troncocónicos, no varía más del 2% al 3% la catenaria, entonces este lo podemos ir colocando cuantas veces sea posible. Pero en cuanto cambia de dirección, hay que colocar el par de remates tipo atornillado, que fue el primero que les presenté. Este lleva varillas de protección, obviamente, para proteger al cable de OPGW. Y como ven, por eso la idea, vuelvo a insistir en el tema de ser híbridos. ¿Por qué? Porque este tipo de productos también se usan similares para el cable de tipo ADSS. Entonces, tenemos para ADSS también amortiguadores que nos permiten disminuir la vibración, como es el tipo Stock Bridge, ¿sí? Para disminuir la vibración en lo alto de las torres, sea por el viento, sea por el cambio climático. Y este tipo de amortiguador es para OPGW y también versátilmente un poquito más grande para el cable de ACSR. En comparación con amortiguadores, este es un amortiguador también para cable ADSS, también fibra óptica, y este disminuye también la vibración y resguarda la calidad de señal que recibe uno en las oficinas o en la casa, ¿verdad? Entonces, el tema es muy amplio y sería cuestión también de poder platicar del producto con el cual empezamos, que es este. Este le llamamos nosotros el remate tipo automático, que también en el caso Comisión Federal de Electricidad podría utilizar, dado que admite también cable de diferentes diámetros, el diámetro que ustedes gusten, y tiene la versión también de conducir electricidad. Este básicamente también se usa para retenida del poste. Y tenemos también en el norte de la República Mexicana, donde hay verdaderamente especímenes muy bellos, que son las águilas, pero que hacen un daño terrible cuando se paran y hacen su excremento, por decirlo. Aquí tenemos el producto que cubre, este es para el herraje de paso y para proteger el cable. También tenemos este tipo de elastómero, para poderlo proteger y que no se oxide. Aunque se puede decir muchas de las veces que el aluminio es inoxidable, pero no realmente el guano de las aves permite deshacer cualquier tipo de metal. Este es el recubrimiento para el cable OPGW, que ustedes ven aquí. Y entonces hemos ido creciendo con las necesidades mismas de Comisión Federal, donde nos permiten inventar, como les digo, ¿no? Inventamos, creamos, que el cliente sueñe y que podamos nosotros cubrir esa expectativa. Porque pues así es la tecnología. Cada día cambia más y cambia más y lo que permite a empresas como nosotras inventar cosas. Tenemos también este producto que es el eslabón fusible, manufacturado en umbral. Y cuando hacemos este tipo de productos tan especiales, en donde en milisegundos es lo importante, que habiendo un cambio de potencia de energía eléctrica en el cable, es interesante que el fusible pueda quemarse antes que pueda tener una catástrofe. Este también lo fabricamos nosotros en umbral. Tenemos nuestro laboratorio, tanto eléctrico como mecánico, en el que nosotros hacemos pruebas de tensión, pruebas eléctricas. Y todo ha sido, afortunadamente, bajo el esquema de cumplimiento con nuestro principal laboratorio para Comisión Federal, que es la PEM. Ellos han venido, evalúan nuestro laboratorio y hacen pruebas, hacen comparaciones con el equipo que tenemos y el equipo que nosotros también inventamos, ¿verdad? Este es el empaque del fusible, ¿sí? Esto se hace por millones de piezas, ¿sí? Que actualmente está también dirigido por el sistema SIGE, que nos permite poder cumplir con la Comisión Federal, con la normativa 5G E00-01-2011. O sea, todos los productos que nosotros fabricamos, sea para la parte eléctrica, energía, telecomunicaciones, todo absolutamente está normatizado. Eso nos da mucho gusto porque en Umbral también hemos participado en generar normativas para productos que sean necesarios normatizar porque principalmente es la calidad de energía y la calidad de señal que nosotros podemos ofrecer con nuestros productos sin lastimar la fibra y sin lastimar el paso de la energía eléctrica. Entonces, este tema, como les comento, es muy amplio. Nos fascina, nos apasiona todo esto. Cada vez que un cliente nos pide hacer algún tipo de cambio en sus normativas o en sus especificaciones, saben que cuentan con nuestro laboratorio, saben que cuentan con nuestro equipo técnico. La gran mayoría son jóvenes, creo que obviamente el más viejo soy yo, pero pues no se me nota. Eso ha sido una situación que me da tanta pasión y energía el poder participar en México y ser una empresa que algún día también soñé y que hoy participan conmigo una gran cantidad de jóvenes y ambiciosos también de seguir aprendiendo y aprendiendo. Entonces, Umbral, tenemos también una planta en donde al recorrerla ustedes pueden ver el orden porque también el orden se normatiza y estamos normatizados también. Como estamos cerca de la empresa limpia, estamos cerca también de poder competir con fábricas también de índole nacional, internacional. Y en este caso hay un país que nos llama mucho la atención que es Israel, porque tiene una tecnología que todavía no nos ha compartido toda y es una idea de nosotros de poder acudir a ellos, ¿verdad? Y les comento, es algo muy amplio y actualmente estamos trabajando también con la empresa Ferrovías, que es la empresa que está construyendo el tren Toluca Observatorio y en una similitud de muebles también urbanos. Somos muy inquietos, somos demasiado técnicos y eso es lo que nos da de virtud. Les agradezco mucho su atención y en un momento que sea posible que Expo Léctrica ya sea presencial, podremos saludar de mano a cada uno de ustedes y agradecerles el crecimiento de Umbral a través de todas sus exigencias, de sus expectativas. Estamos para servirles con nuestra calidad, con nuestro compromiso de siempre. Les agradezco mucho sus atenciones y mi amistad y que todos en casa, familia y amigos tengan la plenitud de salud. Muchas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias Ingeniero Humberto. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Le voy a dar lectura a algunas y también les pido a todos los asistentes que nos sigan enviando sus comentarios, nos sigan enviando sus preguntas. Las vamos a canalizar con el Ingeniero Humberto. Le voy a leer estas preguntas. Alejandro Santeno nos dice, ¿nos pudiera mencionar algunos de los clientes más importantes que ha tenido a lo largo de estos 27 años de Umbral? Excelente pregunta. Es algo que me llena de ego. Principalmente empezamos con una empresa tan exigente, tan exigente de verdad, que es Teléfonos de México y que el Grupo Carso nos ha ido compartiendo de otro tipo de negocios. Nosotros actualmente estamos también en una parte de potencia de un suministro de unidades eléctricas móviles, que me han dado la oportunidad también de poder traspasar fronteras con estos productos. Otro es obviamente Comisión Federal de Electricidad. Fue un reto muy, muy fuerte. Cinco meses para poder empezar y visitar y nos dijeron, si en cinco meses no está listo, pues adiós para siempre, ¿no? Y básicamente, ¿qué nos ayuda? El ISO 9000. El ISO 9000 nos da la virtud de documentar todo, de ser una empresa que traza y proyecta su plan de acción y hay rastreabilidad en absolutamente todo. Y orgullosamente les digo, hoy tendría con 27 años de longevidad la empresa. De verdad, no tenemos un producto que nos hayan dicho, este no funciona. Y estoy en un ámbito de miles de personas y me gustaría que alguien sí se dirigiera conmigo y me dijera, este producto no sirvió. Es una calidad que el ISO 9000 y nuestras exigencias propias no nos permite fallar. Muchas gracias. Y más clientes, obviamente, ¿no? Todas las televisoras. Claro. Toda la televisión por cable. Y trasciende a Francia, a todo Centroamérica, algunas veces Perú, algunas veces Costa Rica, etc. La empresa, nos hemos ganado esa fama y nos piden bastantes situaciones y día con día. Hay una empresa muy reciente que quiere un rematito y quiere un cablecito y todo le podemos dar. Estamos muy ambiciosos en la parte de cumplimiento. Muchas gracias. Sí, ingeniero. Y fíjese que nuestra siguiente pregunta va muy alinada a esto último que comenta. Rodrigo Murillo nos dice, al ser una empresa metalmecánica, ¿podemos entender que ustedes podrían desarrollar casi cualquier producto? Sí, yo creo que trenes no, aviones no, coches no, pero todo lo demás es posible. Hemos fabricado, si ustedes vieron las casetas telefónicas que ya hoy en día son monumentos de la época pasada, de estos fabricamos cerca de 180 mil casetas en algo así de 8 a 10 años. Hemos fabricado también los muebles urbanos, los paraderos que tienen cubierta y tienen anuncios y que resguardan a la gente para estirar el camión. O sea, muchos otros productos que hemos también diseñado. Ok, ingeniero. Mire, también Manuel Rendón nos pregunta. Saludos, Manuel. Vamos a dar lectura a esta última pregunta y todas las demás las vamos a canalizar con usted, ingeniero. Manuel Rendón nos dice, ¿qué expectativas tiene de crecimiento para este año y para el 2022? Pues cada año tenemos un crecimiento entre 10 y 15%. Ahorita estamos en dos proyectos que ya sea que el año que entra los presumamos. En esta situación nos gusta ser un tanto cautivos y dar sorpresas, ¿verdad? Son productos que a nivel de México y Centroamérica están ávidos de un buen producto que no han podido encontrar a su expectativa y que nosotros ya tenemos ahorita aproximadamente 6 meses de estar haciendo pruebas mecánicas y del otro lado pruebas eléctricas. Pero será una sorpresa para ustedes el año que entra. Cada año hacemos de 2 a 4 productos nuevos. Ok, ingeniero. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecer su participación, toda la información que comparte con nosotros. Ingeniero, unas últimas palabras para despedirse. Pues el agradecimiento a todos los clientes que nos hacen favor de confiar en nosotros. Nos gusta mucho tenerlos aquí en casa para poder cumplir, como repito, los sueños que ellos quieran, los podemos lograr. Lo hemos logrado, principalmente Comisión Federal, hoy en día que con una administración nueva también nos hemos modificado. Nos hemos tenido que hacer a la idea, ¿verdad?, de que ellos quieren más todavía. Y obviamente hay mucha competencia internacional y eso nos enorgullece que los competidores sean de ese nivel. Nosotros nos adaptamos y presumimos de ser competidores de alto nivel, en calidad, en entrega, en compromiso y principalmente en la gratitud a todos nuestros clientes internos, externos. Y nos da mucha alegría el participar con ustedes. Muchísimas gracias, Ingeniero Humberto Navas Lobato. Y bueno, amigos, para dar paso a nuestras siguientes pláticas, quiero igual agradecer a todas las empresas que, así como Umbral, están participando con nosotros el día de hoy y que participaron en los días anteriores con toda la información que nos compartieron. Los voy a dejar con un siguiente video y damos paso a nuestra siguiente plática. Muchas gracias. Muchas gracias, mucha suerte, mucho saludo a todos. Para quienes se atreven a cuestionar lo que es posible. Para quienes confían en nosotros para garantizar su seguridad. Para quienes quieren dejar tras de sí un mundo mejor. Para quienes nunca se conforman, ni siquiera cuando triunfan. Para quienes aún no se dan cuenta. Para él. Para ella. Para ellas. Para todas. Desde la subestación hasta el punto de consumo. Innovando para un fluido eléctrico más seguro e inteligente. Hoy y en el mañana. Hasta el mañana. Hasta el mañana. Hasta el mañana. Gracias por ver el video. 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 No es difícil de entender. Mejor estableciendo un día sin carne cada semana. Consume productos locales y finalmente come un poco más de fruta. Y cambia refresco por agua natural. Verás los beneficios en tu cuerpo. Cuidarás de tu salud y, de paso, al mismo tiempo estarás beneficiando al medio ambiente. Pon tu granito de arena. Finder, switch to the future.